Sí, el taxista que esté en México y quiera sumarse a ese tipo de trabajo lo puede hacer con su coche, con sus recursos. Y es el mismo número telefónico con un friego de líneas y ubicación en todo lo que es la plancha de la capital. Con una estrategia diferente a la que se está manejando actualmente. Y van a tener tarifas. Actualmente, mira, haz la prueba. Súbete a un taxi de base, como dice Dora. Y dile, ¿cuánto me cobra Acapulco? Dice, ¿cómo? ¿A dónde? ¿Casetas incluidas? Es un desbarajuste. En cambio, esa empresa trata de organizar las cosas para que tú tengas... Ahora, yo porque me enteré de ese plan, a mí me interesa poco si funciona o no funciona, o si esto o si aquello. Pero sí necesitamos un buen servicio que se organice en todas las bases de taxis particulares que parece que operan sin vigilancia, sin exigencia de que den un servicio adecuado y al precio justo. Pues sí, sí he visto en ciertas colonias que llegan taxis a las casas, después llamarles taxis no marcados y cobran según su leal entender. Según el sapo. Hay un sitio que hasta tiene tarjetas diferentes para los taxis que no están marcados que para los otros. Y tú puedes pedir el que quieras. Solo que vayas de incógnito, yo no sé, ¿cuál es la finalidad? Se supone que es más seguro un auto no marcado que un taxi. Esa es la suposición que se hace. Había un servicio que se peleaba mucho y ya por fin concedieron a dos compañías de taxis el servicio en el aeropuerto. ¿Cuántos asaltos vimos en ese tipo de vehículo? Es que cazaban a la víctima. Pues sí. Es que bajaba del avión. Y además el automóvil también era fácil de distinguir en cualquier momento y si llegaba, si llevaba pasajeros ese taxi, era un botín. A ver, aquí hay un taxista que aclara algunas situaciones. Raimundo Vivanco Solís, de la Álvaro Obregón, 51 años. Un saludo a toda la mesa. Sobre los taxis están tomando la idea de un partido de color amarillo que maneja la mafia de taxis en esta ciudad. Estos son culpables de la situación por la que atravesamos todos los taxistas. ¿Cuántas veces ha subido el precio del metrobús, que pertenece un tanto por ciento al señor Ebrard? Los taxistas no hemos tenido aumentos en las tarifas. Nos subieron el precio de las licencias, verificación de taxímetro, el pago de la revista, verificación anticontaminante y todavía nos amenazan con llevarnos al corralón, donde hay que pagar multa de arrastre y derecho de piso. No creo, pero en fin, que se ventile eso y que se aclare si la autoridad tiene control sobre esas bases irregulares. Marco Antonio Coronel Jiménez, de Tlalpan, 44 años. Ese sitio de taxis del que habla Héctor ya existe. Le llaman el sitio de los 4.000 o 4.400. Una cosa así, porque supuestamente tienen 4.000 carros distribuidos en el DF, para que donde esté lleguen rápido. Aunque la verdad no son muy eficientes. De hecho, tienen muchas deficiencias. Uno habla y le dicen que de momento no tienen carros cerca de ese rumbo. Además, si algo se le queda en el taxi, no se lo devuelven. Se los comento, porque yo tengo un sitio de taxis. Y algunos clientes me han comentado esto. En mi sitio, por ejemplo, se olvida algo. Como llevamos un control, sabemos dónde se quedó y se lo devolvemos. Entonces, pues ese desorden, ese desaseo, es lo que trata de corregirse mediante esta empresa. Vamos a ver si lo consigues, si lo logras, si mejora ese servicio. Porque repito, mira, si te visita una muchachita de 12 años, por ejemplo, y tienes que mandarla a algún lugar, no vas a parar el taxi de la esquina. El que vaya pasando. No. Tienes que asegurarte de que se le dé un servicio seguro. Aunque cueste más. Pues sí. Sí. Ahí sí. Ahora sí, si tienes dinero a la mano y tienes necesidad o valores de cualquier índole, vale más pagar una cuota extra por un servicio que te deje como el traslado de valores. Claro que te sale más caro que sea esa camioneta la que te haga el trámite cuando hay que pagar empleados o mover no solo nóminas, sino cantidades de dinero. Pero vale más que lo haga y no un cobrador con un portafolio ahí que puede ser víctima de un despojo en cualquier momento. Más sobre lo mismo. A ver, ¿quién llama y qué dice? Adán Guzmán, de la Miguel Hidalgo, 60 años. Acerca de la supuesta empresa extranjera. Somos un gremio de 200 a 250 mil taxistas en esta ciudad. No se ha hecho un aumento de tarifa desde hace 7 años. Y el señor Ebrard sigue vendiendo placas. El taxi rosa es una burla. Además, el costo de trámites administrativos es demasiado alto. Incluso, nos consideran más como delincuentes que como gente que trabajamos. Nos tomaron huellas de los 10 dedos de las manos. ¿A qué otros trabajadores se les trata así? Ebrard quiere recaudar fondos para su campaña. Acomode el lugar. Para esto usa obras, el metrobús, aumento al predial, al agua, etc. Todo eso pretende esta compañía. Yo no me interesa, no me voy a ganar un centavo si se establece y si funciona y si da servicio. Pero sí que se convirtiera en un estándar de trabajo. A ver, ¿qué pasa? Mira, entre taxistas, el más eficiente, el más verificado en su honestidad, en su conocimiento de la ciudad, en todo, es el de Londres. Para ser taxista en Londres, uy, casi, casi necesitas las calificaciones para entrar a una universidad. A Oxford. Sí, sí, sí. En Nueva York es carísimo el taxi. Yellow Cab. ¿Hm? Yellow Cab. Ah, vale, sí. Pero, no sé, es cosa de que vaya poco a poco, entrándonos la idea de que no rechacemos compañías por extranjeras que sean. En todo el mundo hay inversión extranjera. Y aquí la necesita Pemex y convirtieron eso en una maldición. Bueno, pero de que entró a Pemex, entró a Pemex, la mayor parte de la extracción ahora la hacen empresas extranjeras. Sí, 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 pero disimuladamente, para que la gente no respingue, porque se convirtió en una frase, no a la privatización de Pemex, cuando vemos que en todas las compañías hay ingreso en aquellos países donde hay petróleo y se puede explotar. Es dinero fresco, es la posibilidad además de difundir, de crear plazas, no a la nacionalización y el petróleo es nuestro, no dejes que te lo roben, no dejes que lo vendan. Y desde luego esto sirvió mucho para respaldar campañas políticas en contra de, y que no es difícil que el próximo año vuelva a salir esa banderita, porque vienen elecciones y hay que exaltar el nacionalismo y defender nuestro petróleo. Pero pues bueno, sirvió en su momento, y lo más interesante es lo que menciona Mario, que sí hay inversión, sí hay participación de países en la extracción del petróleo, que con eso no se va a perder el petróleo, porque no puedes perder lo que nunca has tenido. Sí, fíjate, Pemex es de los mexicanos, ¿sí? Sí, sí.